Pues amigos, estamos frente a una actriz con una trayectoria que no necesita más presentación. Maestra Luisa Huertas, muchísimas gracias. Esta noche fue de Seu Boss. Así es, así es, gracias a la idea y a la generosidad de 24 Hours Play, de los productores, pero sobre todo, como lo dije en el teatro, de la gente que generosamente quiso venir a participar. Gente de todos los ambientes, bueno, del ambiente teatral, pero... Sí, de diferentes tipos, cine, teatro, televisión. Exacto, sin distingos, sin reticencias, sino simplemente entregándose con generosidad para una causa, una causa que es la educación artística en la conservación de la tradición del actor, de hablar de viva voz en el escenario. Y es la primera vez, lo mencionábamos al principio con uno de los productores, es la primera vez que vemos que el teatro apoya a la preparación del teatro, porque eso es lo que está haciendo, apoyar a Seu Boss, que es este centro en el cual se prepara a todo mundo el que quiera prepararse, actores, cantantes, personas en común que quieran explotar su voz, locutores, reporteros. Así es. Pero es la primera vez que el teatro apoya al teatro, para generar más personas que estén dedicadas al teatro. ¿Qué significa esto, maestra, para usted? Mira, cuando uno está cumpliendo 50 años de carrera, es importantísimo ver a tanta gente joven, entusiasta, entregada, apasionada y dispuesta a ayudar, dispuesta a dar su trabajo por amor, por solidaridad con una causa. La educación artística para los jóvenes y para conservar una tradición que es el teatro. Exacto. Entonces eso, por eso lo dije ahorita y lo dije de corazón, porque cada vez que se cerraba el telón y veía cómo habían ensayado y se volvía a abrir y estaba la expectativa, con toda la curiosidad de a ver ahora de qué se trata, veía eso. El teatro vive, el teatro está vivo y eso es el mejor regalo que nos pueden dar a los que amamos el teatro y hemos vivido por el teatro. Ver tanta gente joven haciendo teatro y con amor. Seu Vos, hace cuánto para todas las personas que nosotros tenemos seguidores, los cuales no solamente son artistas, son los actores, si no es público ya en general, que busca ir al teatro y entra a nuestra página y revisa las entrevistas. Seu Vos, ¿qué se necesita para entrar a preparar la voz? Bueno, tenemos un diplomado que dura cuatro meses y medio una edición y tres meses otra edición. Es un diplomado, digamos, más especializado, pero hay todo tipo de talleres de metodología Alexander, Feldenkrais, Linklater, con la metodología Monroy y además damos también talleres de standing, o viene Luis de Tavira a darnos unas charlas, en fin, hay una serie de actividades, pero sí, nuestra principal tarea, especialidad es la voz, la voz del actor para que siga funcionando como tradicionalmente y ancestralmente se ha hecho, de viva voz, que nos podamos parar en una plaza pública a hacer teatro y se nos escuche, que nos podamos parar en un escenario pequeño o en uno enorme y se nos escuche. ¿Por qué? Porque tenemos el instrumento, pero queremos conservarlo saludable y para que nos dure para toda la vida entregados al teatro. Y como bien dicen por ahí cuando nos oyen hablar, tú eres de teatro, porque somos gritones. No, porque tenemos una sonoridad que no tienen los demás. Un apoyo. Exacto, exacto. Y no se trata de hacer voces bonitas, sino voces expresivas y voces que cuando tú vayas al teatro comprendas de qué te están hablando los actores. Claro, te tienen que escuchar, te tienen que entender, pero sobre todo te tienen que comprender. Eso es lo que estudiamos en Seú Voz e invitamos a todos los que se interesen o a los que incluso tengan curiosidad. Yo les puedo decir que hay gente que ha descubierto lo que es respirar con la respiración con la que nacimos todos y que vamos perdiendo, pero la recupera que le cambia la vida. Los invito a entrar a www.cuboz.com.mx y entérense de qué hacemos. Tenemos las puertas abiertas. Muchas gracias. www.cuboz.com Amigos, esta es una invitación de verdad para que tú vengas y para que tú conozcas que es su maestra. Muchas felicidades. Gracias. Esta fue la noche de Seú Voz y su noche. La noche del Seú Voz porque el Seú Voz somos muchos, los maestros, los estudiantes y solo quiero decir que el diplomado del Seú Voz es gratuito. ¡Wow! Importantísimo esto. Es gratuito. Depende de que sean avalados por una institución de cultura. Viene gente de todo el país y de varias partes del mundo, sobre todo de América Latina por el lenguaje, pero ese diplomado es gratuito y ya está la convocatoria en la página. Ahí está amigos para todos las personas que se dedican al arte, al teatro, al cine, a la radio, al reportear, a todo lo que tenga que ver con hablar. El uso profesional de la voz. El uso profesional de la voz. Muchísimas gracias maestra. De contrario, gracias a usted. De verdad, gracias por su tiempo en este frío saliendo después de esta noche. Muchas gracias y como bien se lo dijeron, le va a quedar mucho tiempo de vida. Espero, pero si no, ustedes que están jóvenes, tomen esta feta. Y la tomamos con todo gusto. Yo soy Saúl Canales para Cultura TV.